Manuel Reza, impactando con su manera de cantar, especialmente estilo norteño chihuahua, ya integrado en el elenco de Vive Chihuahua USA Tour 2020, encabezado por la maquinaria norteña, la fiera de ojinaga, la energía norteña y otros artistas. Veamos lo que nos cuenta Manuel Reza. Soy Manuel Reza y me dedico a cantar. Acabo de salir y tengo mucho talento, era la temporada creo que 20, pues de ahí echándole ganas, abriendo puertas. Sacamos un disco en vivo y sacamos un sencillo que se llama Amiga Soledad, así como ando aquí de gira con la maquinaria, la fiera de ojinaga, la energía norteña, después aprendiendo de ellos. Ahí vamos a andar el 31 de enero en Houston, Texas, es la primera fecha y pues ojalá que mucha gente vaya. Yo me imagino que sí, pues por los grupazos. ¿Cómo se describe para las chavalas que quieran contactarlo? Soy flaco. No, no, pues cuando tiene que uno ser serio, serio, pero pues siempre jugando de ahí, aunque no tenga gracia de algo, pues ahí sacarle chiste a algo, pues andar siempre alegre. Amiga Soledad, para que lo escuchen mucho, ahí lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Mis redes sociales en el Instagram son manueliloveshica y reza, manuelvereza, y en el Facebook me pueden encontrar como manuelreza, y también estamos haciendo una nueva cuenta en el YouTube como manuelreza, ahí para que esperen los videitos así detrás de cámaras y todo. Postproducción y cámara, Roberto Valentín Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo para Televisa California's 3 Grupero, que nos acerca con Manuel Reza.